Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa mayonesa. Vamos a utilizar dos huevos, aceite, el aceite de tu preferencia. Y lo primero que haremos es partir el huevo y sacarle la clara. La clarita del huevo. Le vamos a hacer un huequito a la conchita y vamos a quitarle la clara de esta manera. Mira como lo estoy haciendo, se le saca la clara muy fácil, con mucha facilidad. Le retiramos toda la clara de esta forma. Es muy fácil. Y así mismo lo vamos a hacer con el otro huevito. Mira, le partimos un poquito, le quitamos la concha que está partidita y vamos a vaciar con mucho cuidado. Cuando ya vaciemos, vamos a ensayar la licuadora. No le vamos a agregar más nada. Y vamos a empezar a licuar tal cual como lo está mirando. Que licue muy bien. Si tú quieres que la mayonesa te quede blanca, solo le agregas una sola yema de huevo. Pero si te quieres que te quede del color que me estaba a quedar a mí, le agregas las dos yemas. Va a licuar un minuto más o menos y luego le vamos a agregar la yema del huevo. Mira, no hay necesidad de parar la licuadora. Vamos a agregar la yema Sigue licuando Mira, esa delicia. Hacer mayonesa es muy fácil. Le agregamos las dos yemas dejamos licuar bien Tenemos que licuar muy bien para que el huevo se cosa con la licuadora para que se cocine. licuamos otro minuto y después para preparar la mayonesa debes de tener suficiente aceite. Para dos huevos yo utilicé más o menos un pocillo de aceite. Debe de quedar bien espesa ahí te das cuenta le vas agregando el aceite y ella va cogiendo el espesor mira de la forma que lo estoy haciendo de una vez espesa y queda bien cremosa la dejamos licuar por otro minuto y ya queda lista la mayonesa. Si tú quieres le agregas una pizca de sal en ese momento le agregas una pizca de sal si quieres que te quede con sal mira lo fácil que es hacer mayonesa yo no me lo podía creer siempre compraba mayonesa en la tienda pero cuando me di cuenta que esto era tan fácil y rinde mucho más mira ya está lista la mayonesa la puedes utilizar en la receta que tú deseas esta mayonesa casera queda súper súper deliciosa yo te la recomiendo arriesgate para que no vuelvas a comprar mayonesa en la tienda es muy fácil y ahorras mucho dinero porque solo utilizamos un pocillo de aceite y dos huevos y con eso mira la cantidad de mayonesa que estamos preparando ya está lista apagamos la licuadora y vamos a retirarla de la licuadora mira esto queda súper 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 deliciosa chao 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 y la puedas disfrutar en familia mira esta cremosidad queda súper deliciosa chau chau y nos vemos